En la ciudad de Chiclayo, los actos celebratorios del Bicentenario de la Independencia del Perú iniciaron con el izamiento del pabellón nacional en el Parque Principal de la Ciudad de la Amistad. Estos fueron presididos por el gobernador regional Luis Díaz Bravo. Luego las autoridades políticas, militares y eclesiásticas se dieron cita para participar en la misa Itereu ofrecida por el obispo de Chiclayo, Robert Prevost. Pasado el mediodía, las autoridades militares asistieron al desfile militar en las instalaciones del colegio Elías Aguirre, en Pimentel. En horas de la tarde, las actividades se centraron nuevamente en el Parque Principal, donde el gobernador regional manifestó en su discurso de orden el reconocimiento a todo el personal de salud, héroes de la pandemia. Asimismo, recordó que la región Lambayeque fue recientemente premiada por la Autoridad de Salud Nacional por el óptimo y eficiente desarrollo de vacunación de los lambayecanos. Por su parte, el monseñor Robert Prevost recordó su homilía en la que pide unión entre peruanos. Que llama a todos a la paz, al diálogo, a buscar soluciones, jamás con la violencia, siempre buscando, digamos, el bien común. No todos van a conseguir todo lo que quieran, quizás. Finalmente, los actos celebratorios continuaron con la participación de grupos de danzas regionales, así como la liberación de la placa por los 200 años de independencia y el entierro de la cápsula del Bicentenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!